En nuestro suelo panameño existe una gran constelación de estrellas. Y esta música ha logrado empapar tanto a jóvenes como a adultos. Hablamos del reggae en español nacional, pero ¿qué tanto sabes de tus artistas? Su vida, cómo iniciar, cómo lograron alcanzar el éxito y mucho más. Todo esto en los próximos 60 minutos en Experiente Plena, más allá. Experiente Plena, más allá. Deja de fingir, deja de actuar, por eso canto decidete de una vez. Gracias Panamá, estamos arrancando programación para hoy. Pero ¿qué te pasa ya? El programa que tenemos prometido para hoy. El programa de todos los domingos, Experiente Plena. El programa que le da realcia a la artista nacional. Y ya por aquí tenemos a nuestro artista invitado para hoy. Un personaje que le está yendo bastante bien, un artista panameño que le está yendo bastante bien en el exterior. Hablamos del señor Macano. Buena Macano. Macano, Macano. Tú sabes, contentísimo de estar aquí, feliz con mi gente que siempre me ha apoyado. Tú sabes, gracias a Dios, contento, contento contigo, Richard. Tú sabes, por este programa que hace, resaltando el valor del artista nacional y más que todo el valor del artista de plena. Tú sabes, que empezó aquí en Fabulosa lo que es el reggae romántico. Así que súper contento, emocionado de estar aquí nuevamente en tu programa. ¡Claro que sí! ¡Ay, María! ¡Déjate sí! También la presencia de nuestro amigo, la enciclopedia musical del reggae nacional, el señor Carlos Caballero. El que todo lo sabe, tiene todos los secretos. Todo, todo. ¡Cuéntamelo, Calito! No, no, adiós, gracias, bien, por acá otro domingo más en Expediente Plena, con este programa que le prometimos a toda la audiencia de Expediente Plena. Ahora más allá, por acá, Macano, en su tercera presentación, en lo que nosotros le llamamos la tarima imaginaria de Expediente Plena. Ahora más internacional, Macano. Claro, claro, gracias, adiós, más internacional, ya la nuestra música se está dando a conocer ya en países que, wow, ni jamás me lo imaginé, ¿tú me entiendes? Increíble, de verdad. El sueño de tu amor, contentos por eso, de verdad, de placer a una pasión, de verdad, le deseamos lo mejor, los mejores éxitos para usted, así que, de verdad, hermanazo, se le desea lo mejor. ¡Casa selecta, iniciamos el programa! Ok, mi hermanazo, Macano. ¿Cómo inicia, Macano? ¿Cómo entra Macano al género del reggae? ¿Sí? Por acá, mi hermanazo, Gary, de Panamá Music, dice, el número uno en la Birbol Hot Latte. Oye, ¿verdad? Así mismo es. Claro que sí, más adelantito vamos a hablar de todo eso. Ok, Macano, ¿cómo inicias el reggae que te incentiva a cantar? ¿Quiénes son las personas que te dan la mano por primera vez para que cantes y grabes en una producción? ¿Y quiénes fueron las personas? Cuéntanos el inicio de tu carrera. Claro, claro que sí, para toda la gente que está en sintonía no fue fácil esto, tú sabes, porque me gustaba muchísimo cantar desde muy niño, en mi casa, en el colegio, donde iba, siempre andaba con una pluma y un papel, pero lo que me incentiva a esto es que mis padres, desde que yo estaba chiquito, mis padres, a ellos les gustaba muchísimo escuchar baladas románticas, todas esas cosas, ¿no? Y que Guillermo Dávila, José José, Camilo Seito, todas esas canciones que tienen letras muy lindas. Y entonces lo que yo hacía era que agarraba las canciones y las escribía para saber cómo se escuchaban con mi voz. Entonces eso me fue como desenvolviendo un poquito más a lo que era la composición y ya sin darme cuenta fue cuando empiezo a componer mis propias letras, ¿no? Y de verdad que no fue fácil. Me acuerdo que iba a las audiciones que hacían en Fabuloso Estéreo, donde había artistas de la talla de Rookie, Tommy Rill, El Almirante, Red Boy también, que estaban sumamente pegados. Y no era fácil, no era fácil. Iba a asistir a los Tiratulírica, Patatudo Caribe. O sea, muchísimos eventos que se hacían para los que cantaban reggae, ¿me entiendes? Y siempre, siempre se me cerraban las puertas. Nunca tuve la oportunidad hasta que, después que me gradué de sexto año del colegio, entro a Linafor, entro a Linafor, que ahora creo que se llama El Ináden, y en ese tiempo me acuerdo, anda en la emisora que se llamaba La Tanda de la Tortura. Me gustaba muchísimo, muchísimo escuchar esa tanda, tú sabes, de mi hermano Yair Fusá. Y yo siempre mandaba perdida, mandaba saludos y eso, y él ya como que me conocía, pero acá, como oyente de la Tanda de la Tortura. Hasta que una compañera mía de Linafor, era vecina del muchacho, vecina de Yair Fusá, perdón, y entonces le habla de mí, ¿no? De que Hernández Panamá Viejo era el que cantaba, que cantaba reggae y eso, que por favor me escuchara. La cosa que para no alargarte el cuento, llamo a Yair Fusá, me consiguen el teléfono, porque era difícil conseguir el teléfono de un DJ, aún todavía, ¿no? Tú me entiendes. Y consigo el teléfono de Yair Fusá, lo llamo y él me da una cita, o sea, todo como indeciso, como que quién será este, que no sé qué, la tendrá, me hará perder tiempo. Y luego, ¿qué pasará? Hasta que me citan el estudio que está, el estudio de Pucho Bustamante, Ramón Pucho Bustamante, que estaba allá en el Triángulo, creo que en Transífrica, que le llamaban la cajeta a ese estudio. Ajá. Y fue donde entonces me presentan a Adelano Monde, el DJ Yalvin, que estaban haciendo lo que se llamaba el Dacru 2. Y fue cuando audicioné, y de verdad que fue como mágico, porque a ellos les fascinó, ¿no? Les fascinó el estilo, el flow. Ellos decían que era diferente, que era propio. Y fue cuando audicioné infinidad de canciones que ahorita no recuerdo, pero la que les gustó que caía en el ritmo era la canción Deja de Fingir, que ustedes acabaron de escuchar anteriormente. Ok. ¡Ay, papá! Pues con ganas de sí, entonces, hermanito Macano, ¿de dónde nace el nombre de Macano? El nombre de Macano, en el proceso de colegio y la etapa de adolescencia, yo me iba para el área de Torrijos Carter, a parquear, y eso porque allá como que se movía más lo que era la lírica y el reggae en español, donde yo me crié. Para el área del Nico. Exacto, exacto, donde yo me crié en Panamá Viejo, así como que nadie cantaba, nadie le gustaba esto. La gente lo veía como algo fuera, no común, ¿me entiendes? Que alguien rapeara, que alguien cantara, entonces yo sentía como que no sentía mucho apoyo de parte de mis compañeros, de los pelados del barrio y eso. Entonces me iba para allá, a parquear. ¿Y qué pasa? Es cuando conozco a Nico King y a un grupo que se llamaba Los Macanos, eran de Torrijos Carter, de la vereda tropical, la famosa vereda tropical allá en Torrijos Carter. Y Nico me invita a participar del grupo, ya que le gustó, el Nico era el, como quien dice, el capitán del barco, ¿no? Del grupo, eran tres. Llama, llama. Eran tres y entonces me invita a participar del grupo Los Macanos, en ese tiempo había muchos artistas que estaban así, pues cantando en grupos y eso y, ¿cómo te explico? Los competían en eventos y cuestiones de estas. Me invita entonces a participar y quedo yo como parte de Los Macanos y es cuando entonces me ranqueo en el grupo y así nace el nombre de Macano, ¿no? De cuatro amigos que en ese tiempo hicimos entonces la promesa de que el primero que llegara a grabar, si no le gustaba el nombre de uno porque yo me llamaba El Místico, otro tenía otro nombre, era Nico King y se quedó con el nombre. Eh, ¿qué te puedo decir? Se quedaba con el nombre del grupo, me quedé con el nombre del grupo, quedé grabando yo, gracias a Dios, por primera vez y estoy súper contento, ¿no? De que me quedé con el nombre del grupo y es una bonita historia, una bonita anécdota y de verdad que estoy muy contento de que Nico ahora haya tenido la oportunidad porque era un muchacho que venía caminando y batallando desde hace tiempo también. Claro, claro. Salud también, respeto máximo a mi hermanazo Nico King que también pronto será su expediente plena. Siempre tenía esa duda, Celeta, ¿de dónde habrá sacado ese nombre Macano S.P.L.? Pero bueno, ya, ya disipadas las dudas, pasó Irving Pista. Macano es un árbol de corteza fuerte. Claro, también. Un árbol de corteza fuerte, así que yo me imagino que Nico, que fue el que hizo el nombre del grupo, pensó en eso, ¿no? Pensó en eso, claro. Algo duro, algo fuerte. Algo fuerte y natural. Una pregunta que a la gente siempre le gusta saber es el nombre real del artista. Mi verdadero nombre, ya mucha gente lo sabe, Hernán Enrique Jiménez. Claro que sí, pero además estamos acá con el Macano y a las chicas que están en sintonía. Pueden mandar su mensaje de texto al 10-05 para hacerles preguntas al Macano. Si quieres también, el 264-3773. A las 10 y media agarramos las llamadas para él, las preguntas de las chicas y demás. Entonces, tu primera producción en grabar es La Cruz Vol. 2. Vol. 2, sí, correcto. Segunda producción que me invitan a grabar fue la de Pucho Gustamante, era el Comando 2. Debido a que ese CD no le dieron promoción en la mega, si no me equivoco, a la emisora que le estaban dando promoción en ese tiempo. El CD no pegó, así que ni una canción del disco pegó. Es la canción que están escuchando al fondo. Así que por ahí me fui, tú sabes. Después de la tercera producción, si no me equivoco, ya es cuando conozco a la señora Celia Torres en Fabuloso Estéreo, que es la que me dio la oportunidad de grabar en Poison. Ok. Macano. Llevar ese galito, si avanceamos. Estás escuchando. Expediente Plena. Expediente Plena. ¿Sabes? Mira, mira. Pero ya nada, volver a ser igual. Destrujiste los sueños que tenía. Oye, ¿quién es Macano? No me vas a respetar. Así que entonces, primero empezaste con un par de CDs así, pero realmente la gran mayoría de los primeros éxitos fueron grabados en Fabulosa. Fueron CDs de la casa. Ya cuando entró en Fabulosa Estéreo, debido a que Celia Torres era la encargada de lo que era poner la música, ¿no? En la emisora, y ella era la que hacía los discos. Ya había un poquito más como de depresión a que las canciones se pusieran y tuvieran difusión. Debido a esto, ya la canción Poison, Traición, Atrévete, tuvieron un éxito increíble. La gente las aceptó. Porque muchas veces las canciones son buenas. Las canciones son buenas, pero si tú no las difundes, la gente la escucha y por ahí mismo se le va, ¿me entiendes? Había que darle bastante difusión y eso fue lo que pasó, ¿no? En ese tiempo, Fabulosa Estéreo se dejaba apoyo bastante a lo que era la música romántica en español, del reggae. Y bueno, tuve la suerte de que en ese tiempo entré y por ahí fui haciendo mi nombre, ¿no? Escalando poco a poco. ¡Vamos! Una pregunta, hermanito. Ya que tú dices, comentaste al principio que en tu barrio no recibías el apoyo en lo que era Panamá Viejo, me dijiste, ¿verdad? ¿Sí? Cuando empieza a sonar Macano, cuando empieza a sonar por aquí, por allá, que la gente empieza a reconocer a Macano, ¿qué pasa con la gente del barrio? No, no. ¿Tú sabes? ¿Tú me acabas de decir? Sabían que ya no era que no me apoyaban, sino que lo veían como algo extraño, ¿no? Que yo cantara, que yo me pusiera a rapear y entonces incluso me daba pena cantarle las canciones que yo escribía. Entonces sentía como un poquito más de comodidad, por eso me iba hasta Torrijocarte, donde... Porque allá ya estaban acostumbrados. Exacto, allá estaban acostumbrados. Pero yo te lo he dicho de que, tú sabes, la gente siempre... No, claro, una emoción increíble. De que en el barrio haya un artista que esté sonando, tú sabes. Sí, claro, cuando ya la gente sabía que yo me gustaba esto de la música y eso, cuando yo grabé mi primera canción, he llegado de las calles y les había dicho que había grabado, que la canción iba a salir tal día, tal hora. Y fue increíble la emoción, ¿no? Estaba yo con mis padres en la sala esperando que saliera la canción y los amigos que ya sabían, los amigos que ya sabían también estaban escuchando con la radio, prendía todo esto. Esperando y no lo podían creer, ¿no? Fue una alegría, bien emocionado. ¿Qué decían tu papá y tu mamá o tu padre, pues? No, ellos estaban súper chusos. No te puedo ni explicar. Era algo increíble, la emoción. ¿Ellos siempre apoyaron que escribieras y que te gustara esto del mundo museal? Claro, siempre me apoyaron muchísimo. Tuve mucho apoyo familia. De repente no sentían como que era algo que me iba a dar como para sostenerme, ¿no? Económicamente, ¿no? En ese sentido ya eso. Yo siguiera mi carrera, la universidad y todo esto, latimosamente no pude. Tuve que salirme. Pero, bueno, luché por lo que me gustaba, que era escribir por tránsito, ¿sabieron? Y, bueno, ahora la vida, como quien dice, me ha recompensado, ¿no? Claro. Seguimos avanzando, Calito, ¿te parece? Expediente plena. Ok, hermanazo, mancano. Recuerdos de su primera presentación en alguna tarima ya sonado. En su primera presentación. ¿Qué recuerda de aquella vez? ¿Y dónde fue? Primera presentación. ¿Ya sonando en la emisora? Sonando en la emisora, mi primera presentación fue en la discoteca Congo, en la antigua discoteca Congo, en Tumbo a Muerto, donde sentía mucho temor. Te voy a decir, te voy a ser franco y sincero, sentía mucho temor porque el señor Jair Fousa se le ocurre la idea de presentarme con el rookie. Y ese tiempo el rookie estaba súper, súper rankeado, ¿no? Para mí fue un placer cantar con él en la tarima. Pero, digo, como un novato, la canción ya estaba sonando en la emisora, tenía solamente Deja de fingir. Y le puso como abrirle el show a él, ¿no? Fue bastante difícil. Primera vez que me subí a una tarima, pero todo salió bien, todo salió bien. La gente apoyó cuando salía el show, la gente, las chicas querían tomarse fotos conmigo y con él. Era algo como nuevo para mí, ¿no? Que estaba descubriendo. Y fue emocionante, gratificante, ¿no? Saber de que ya la canción estaba en la radio y cuando yo canté el coro, la gente se la sabía. Fue súper, súper. Muy bien, ¿ah? Chicos, cosas y casos que son parte de la historia del artista. Y se por acá, respeto para Macano, de parte del Curioso. Y se por acá una pregunta, ¿Macano está comprometido, soltero, de parte de...? ¿De qué parte de Penunomé es? Dije, me encanta tu música. Atentamente, la Candelita de la Churrera. Bueno, saludos para ti, Candelita. De verdad que sí, ya todos, muchas, muchas de las fans saben que sí. Tengo mi pareja, tengo un baby de tres años mío, que es mi vida. Claro. Mi pareja también. Y bueno, mi familia. Así que, pero por esto no quiere decir que no le dedique tiempo a mi fanaticada, ¿no? A todos lo llevo en el corazón. Y muchas gracias por el apoyo que me están dando. Así es. ¡Hazme olvidarla con tu amor! ¡Experiente plena! ¿Qué es? ¡Vas allá! ¡Raz, va! ¡Este es mazo! ¡Raz! ¡Están a caer un bullying porque están allá! Cortaderas de vena con vaso de fondo. Claro, ahí ese ritmo, ese ritmo fue algo súper que salió, salieron pocos. Y el señor Eliane David de verdad que la hizo Con esos arreglos Excelente tema de Mancano, la verdad Lo prometí de deuda Así que vamos a contestar un par de llamaditas Para las fanáticas de Mancano Eso sí, para preguntas y saludos para Mancano Y no vengan con ningún otro Saludo a Torrande, si no los corto A un lado, a buenas Hola joven, yo quisiera que me compartiera con la nueva de Mancano Un hombre en mi cuaderno Ok, como no Claro Eso suena bastante bien, de verdad Ayer la estábamos colocando por acá Sí, yo escuché, yo escuché Que la repetí tres veces Yo escuché, yo escuché De verdad, usted es un artista que Siempre ha estado por acá A otra mientras Apreciamos bastante, de verdad, de corazón Y sabemos que le va a ir muy bien Aparte de que usted es uno de los pocos artistas Y lo voy a decir a, tú sabes, a Calzonquitado Calito ¿Sabes? Hablando claro De los pocos artistas que A pesar de que ya está viajando Ha salido a hacer sus videos Y lo demás Y que le está yendo bastante bien No es esos manes que levitan solo ¿Sabes? Es manes que están sonando horrible Y ya levitan, ¿no? Levitan Yo qué voy a hacer Yo voy a hacer esa cabina No Acá no sigue un man humilde Siempre llega por acá Siempre llama Siempre se le va a apreciar por esas cosas Tú sabes, hermanito Claro, claro Es que hay que entender Que ustedes son parte de esto Ustedes influyeron demasiado En la carrera mía Y de verdad que donde yo esté Siempre lo voy a llevar en mi corazón Porque fueron los primeros Que dieron a conocer mi música Por medio de la radio Y más que todo Radiodifusores son amigos Tú me entiendes Porque conocen parte Conocen parte de nosotros Saben lo que hemos pasado Para llegar a donde estamos Así que de verdad Que eso nunca se nos va a olvidar Por lo menos a mí no ¡Vamos! Experiente plena Más allá No me digas nada Sobre tu Mucho Déjame besarte Sé por acá Pregúntale ¿Qué pasó con los monas? El quinto vez De él es el 96 El ángel rubio Hoy dice Saludos, saludos Para todos ellos De verdad que Ojalá que le esté yendo bien A todos ellos Ellos también saben Algunos sabían Que yo cantaba Porque me gustaba Muchísimo participar En lo que era Eventos de la escuela ¿No? Ahí en el ángel rubio Así que saludos Para todos ellos Si están en sintonía Tú sabes De parte de Macano ¡Fabulosa! Buenos días Buenos días Quería felicitar a Macano Por el trabajo que está haciendo Su música está espectacular Y quería saber Si él le puede mandar Un saludo a mi hijo Michael Que es fanático de Macano Le encanta la música de Macano Claro que sí Claro que sí Mi amor Vamos a mandarle un saludo A tu hijo Michael De verdad De corazón De parte de Macano Tú sabes De aquí De la cabina virtual De Fabuloso Estéreo Así que mi respeto Y gracias Gracias A esa mamá Que le pone las canciones De Macano Al bebé Para que se las aprenda Al niño Porque muy pocas madres Hacen eso Esto ¿Me puedes mandar un saludo A Gisela también? Y un beso para ti amor Y cuídate Y que Dios te bendiga a ti Y a tu familia siempre Igualmente mi amor A ti dale Un beso para Gisela también Tú sabes De corazón No pero no No pero no vaya No 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 Ya te vi Te vi la risa Te vi la risa Si tú lo dices Yo sé por qué Si Jingle hubo también No tranquilo hermano Vamos a cambiar esa palabrita Vamos a cambiarla No tranquilo hermano Tú sabes tú Déjame Un vacilocito ahí Hermanito Macano Por aquí en cabina Para preguntas El 1005 Si quieren Darle mensajes De texto Y por acá nosotros Le hacemos las preguntas Al 1005 El Fabuchat O si quieren Llamar al 264-3773 Fabulosa Buenas Ajo Ajo Bueno cuando vayan A llamar por favor Les pedimos Que bajen el volumen De su radio Si No necesariamente Se tienen que escuchar Ustedes con todo El volumen allá Bájenlo Fabulosa Fabulosa Buenas Yo soy Pa Macano ¿Quién habla por allá? Bueno Hablamos de acá De Aguadulce Tú sabes Dale respeto Mi gente Respeto a Taguadulce Ey Macano Tú sabes Yo soy el fan Number one De tu música Papa yo de usted Me conozco todo Me gusta tu forma Como canta Solo Tú sabes Para mí tú eres Eres mi ídolo Se forma una página Había una compañera Que me gustaba Y yo escuchaba Todos los problemas De ella Todas las cosas Y bueno Y bueno me empiré Y saqué esa letra Más bien Ay papá Y yo Dice para acá Salud Para el cardo Capira Macano Ahí estamos contigo Dice Gracias gracias Miente Capira Chorrera Tú sabes Dice para acá Buenos días amores Macano Dice Tienes novia De parte de Natalie Bueno ya Ya respondió De su vida Natalie Fin de semana Weekend Fabulosa Me dices que estás muy confundido ¡Muy grande! Me juras que me amas a mí Y que lo amas a él Una pregunta Macano De tus presentaciones Esto me imagino A nivel nacional Conti Mucha gente te pide Canciones de De la vieja era Como se dice Vuelas En tus inicios No claro Un show de Macano Aquí en Panamá No puede No se llama show Si no canta Todas esas canciones viejas Todas esas canciones Que acabaste de poner Tienen que ir en el show Tienen que ir Si no Hacemos un remix Tú sabes de todo Pero Ay papá Aunque me duela En el alma No seguiré así Contigo Se fracasa el Osa Para Macano Departan de sus brothers De Raenco Repeto Repeto También de Raenco Que también Tú sabes Convivieron bastante Con Con el Macano Muchas anécdotas Muchas anécdotas Yo también tengo anécdotas ahí A varias vueltas Que venía el Macano Ahí al show Me acuerdo de una vuelta Que llegaste aquí Todo destrampado El toleño Y que Vengo de paso Todo sucio Todo ¿Te acuerdas? Pero bueno De verdad Estoy bien contento De verdad Estoy muy contento Con lo que le está sucediendo A usted hermanito Gracias Gracias Este es el video Que le estoy diciendo Ah ese ese Ay papá Y oye Ross Parece mentira Expediente plena ¿Qué es? Macano Oye esa vaina Y María Ya estamos entrando Al mundo de Panamá Music Tú sabes donde Macano Vamos a hacer la pregunta Antes de que Entremos de lleno Macano Macano Tuvo un tiempo Como que Tuvo un pare Antes de entrar A la empresa A la que pertenece Ahora que es Panamá Music Claro Eso fue debido a que Explícanos Motivos personales O te trataste de alejar Un tiempo de la música No quiero que sepas Que nunca me Nunca me traté De alejar de la música Sino que a veces Las circunstancias Me alejaron Me alejaron de la música Hubieron productores Que hacían discos Que ya no No hacían los discos Debido a que No se vendían Los discos Los productores Ya Cobraban cifras Exageradas También Para hacer los arreglos Y como nosotros No teníamos manager Prácticamente Estábamos como Desubicados En lo que estábamos haciendo Entonces Tuve que 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 comenzar a trabajar Ahí fue cuando Empiezo a trabajar En Raenco Empiezo a trabajar En diferentes empresas Que he trabajado La construcción Electricidad De todo De todo Es como quien dice Tirado puñete En toda En toda la En toda la rama Y bueno No fue fácil Manito No fue fácil Para nada Ok De que manera Entonces Entra Macano A Panama Music De que manera Entra Macano A Panama Music En ese trayecto Que estaba yo Trabajando Casualmente El muchacho Acaba de llamar Ahí en la construcción En Multiplaza Llega el señor Yanuario Crespo Yo estaba Picando una pared En una escalera Tu sabes Trabajando Sacándomela Y en ese momento Llega Que te llaman Que te llaman Allá Vao Me sirvan Y que te llaman Allá Vao Cuando yo Voy El carrazo Quién es Nayo Que me estaba Me estaba Buscando Yo no lo conocía Y que quería Quería conversar Conmigo Porque tenía Algunos planes Para firmarme Y todo esto Y me presenta La canción Que había grabado Con él Años atrás Que era Te va a doler Richard Era una canción Que se llamaba Te va a doler Que me había dicho Que esa canción Había sido Mi primer éxito internacional Sin yo dame cuenta En Costa Rica Y en otros países más Y entonces Es cuando Empiezo a conversar Con él Para lo que era Contrato Y como quien dice Me succionó De donde estaba De donde estaba Ese día Me acuerdo Que salí temprano Del trabajo Y me fui Para la oficina De él A conversar Y desde ahí Entonces Me da las pistas Y fue cuando Bravo la canción Si tú no le dices Le digo yo Que a la gente Le gustó muchísimo No había trabajado Nunca con DJ Greg Fue cuando grabo La primera canción Con DJ Greg Trabajé con él Una excelente persona Excelente ser humano Y de verdad Que desde ahí Para adelante Ya todo lo que Lo que vino Fue Panama Music 100% del apoyo Que he tenido hasta ahora Y gracias a ellos Gracias a ellos Gracias al apoyo Incondicional De Gary De Nayo De todo el personal De Panama Music De Natalia Meneses De toda la secretaria Tú sabes Porque ahí todo Es un equipo Es un equipo humano Un equipo de trabajo Que si Macano Está ahorita de número uno En el vivo La Tinchar Es gracias Al talento Y gracias también Al esfuerzo de ellos Porque tiene mucho que ver Así es hermanito Estás escuchando Expediente Plena Después de todas estas canciones De las que pusimos De hace años atrás ¿No? Del 98, 99 Que empiezo yo En esto de la música La canción Uno nunca se imagina Porque uno siempre sueña Con que Con que alguna canción Llega a sonar afuera Con que alguna canción Se pegue Con que alguna canción Y quien le iba a pensar Que después de tantas canciones 25, 35 canciones Una solamente ¿No? Es la que llega A tener la oportunidad De sonar En los Estados Unidos De ser Una de las canciones Más pedidas En los Estados Unidos En lo que es El género urbano Y bueno Ahora estemos posicionando La número uno ¿No? Está número uno Con artistas muy rankeados Como Tito el Bambino Que tiene mucho tiempo Está en esto Don Omar Daddy Yankee Y estamos ahí hermano Estamos ahí haciendo el trabajo Así que esto Esto es como Como quien dice Gracias a toda miente Aquí en Panamá Gracias a los DJ Gracias a todos Todos ustedes Porque imagínate Si no tuviera esa motivación De la gente Que me ve en la calle Me felicita La gente que cuando voy A los shows Canta mis canciones Uno se deprime Y uno ya se aleja ¿Me entiendes? Así es Pero debido a esto A uno se impulsa Y uno sigue con esas ganas De seguir adelante Así que de verdad Que esa posición Tú sabes Se la doy a toda miente Aquí en Panamá A todos los DJ Que me han apoyado Así que yo espero Que de verdad Se sientan orgullosos De esto Porque ese de ustedes Hermano Ese de ustedes Ay papá Experiente Plina Aquí hablas de viajes Y demás Macano ¿A cuántos países O si nos puedes nombrar Algunos de los países Que ha ido a representar A Panamá Como tiene que ser? Wow Quiero que sepa Que cuando estaba 12, 11 años Jamás pensé Viajar a países Que veían Nada más los partidos De fútbol Como te puedo mencionar Argentina Paraguay Tuve la oportunidad De estar Entre la frontera Con Brasil También No me acuerdo Como se llama Ese lugar Estuve Casi Estados Unidos Completo Ya lo conozco Todos los estados Ya he ido Y he participado En eventos De emisoras Grandísimos Donde participan Artistas muy grandes También Y los países De acá De Sudamérica Como Costa Rica Guatemala Casualmente Este sábado Viajamos para Ecuador Íbamos a hacer Un tour fuerte También de nuevo A Argentina Y a Chile Así que imagínate Fue un país Que cuando tú pensaste Cuando estaba Cuando estaba aquí Que vine todo Flaquito A grabar mi primera canción A grabar mi primera canción Además me imaginé Poder llegar A todos estos países A representarnos El género El género Que ustedes hicieron Un éxito En esta emisora Y debido a que fue Fue un éxito En esta emisora Las otras emisoras Lo fueron Lo fueron poniendo Tú sabes Hay que recalcar eso El género romántico Porque nadie Nadie creía En el género romantista Tú sabes Que es lo que es Richard Así mismo es Y ahora que mencionas Disculpa Carlitos Ahora que mencionas Argentina ¿En qué quedó? Lo que te pregunté La vez pasada Bueno ya el público No sabe Pero o sea Que en Argentina Existe un muchacho Que es artista Bueno Él se llama artista Pero Utiliza mucho De las canciones De artistas panameños ¿En qué quedó eso? Creo que era Él tiene un cover De te amo Te acuerdas Que te dije la vez pasada Y no sé Que te lo mostré Bueno mira Que no se reflejó En nada Cuando hicimos La presentación En el El coliseo ¿Cómo se llama? Este coliseo En Buenos Aires Bueno no recuerdo Ahorita se me escapa El nombre Donde participamos Con Don Omar Quiero que sepa Que no 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 Cuando yo fui allá Yo hay canciones Mira por lo menos En Paraguay Hay canciones Que aquí en Panamá No pegaron Socas Por lo menos Esas socas Y que me gustas Varios socas De lo que salieron Después de fuera de mi vida Aquí en Panamá No pegaron Y allá están súper pegados Que cuando tenía que cantarlo No podía dejar de cantarlo Así que Imagínate Y también En un show Que participé En Buenos Aires En otra discoteca En Buenos Aires En otra discoteca Sí Gary Gary Dice que Luna Park En el Luna Park En el Luna Park Sí El evento Que fue en el Luna Park Donde Donde tuve la oportunidad De participar con Don Omar Y otros artistas Pero lo que te estaba mencionando Era en la discoteca Cuando estábamos cantando Había una agrupación Que cantaba Esto Esta música Como Música De allá De Argentina Y Estaban cantando canciones De artistas panameños Y otras canciones De otros artistas Son Son agrupaciones Que hacen cover Pero eso ayuda La gente sabe Que no son los artistas Originales Pero eso ayuda Bastante Porque ellos Hacen el trabajo Como de promoción Y pegan las canciones Allá Sin darse cuenta Lo hacen Ok Estás escuchando Expediente Plena Para darle un saludo especial Con esta canción A mi hermano Faster Si está en sintonía Tú sabes El mismo Faster Que tiene mucho que ver Con la carrera Macano ahora Todo el éxito Que estoy teniendo Tú sabes Mi respeto Faster Si estás escuchando Faster En este video salió Disquecerión ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tiene una sorpresita Que te vas a engalletar La nueva tanda de Panama Music Por ahí Tiene una sorpresita Bien, david hermanito ¿Cómo es el pae? Mi hermanazo Faster Ahí Revenido a Máximo Ey Cuando vayas al estudio Por favor Le dices a Faster Hace rato Que me estás mandando Un saludo de él Y que va a ponerlo Me tiene mareado No, ahora sí Te lo va a tener que mandar Es que eres Me tiene mareado ¿Y qué? Y nos va a mandar salud Y va Digo, bueno Si no me manda Mi saludo Tengo un CD Que él me trajo Antes de que entrara Panamá Music Unas canciones Que le hizo un par de artistas Unos hierritos ¿O no? Cuando él estaba empezando Hablo de hierritos De ritmos Irmanito del Foster Respect Toda la banda por allá Y por acá Buenos días Muchos éxitos para ti Macano Besitos Que Dios te bendiga De parte de Kenny Desde La Churera Excelente programación Respeto Y por acá Saludos Y besos a Macano De parte de Guadalupe Y por acá Y Macano Comenta Cómo fue la experiencia Grabar con Mónica Y si existe la posibilidad Que Mónica Forme parte de Panamá Music ¿Y eso es decisión De los altos? Sí, ya eso es decisión De los altos De los chifes De los chifes Pero fue una experiencia increíble Esa muchacha canta Súper, súper Canta demasiado Tiene un tono increíble Y lo principal Tiene educación Tú sabes En lo que es la educación De la voz Es increíble Cómo ella domina Y los tonos Y se mantiene Esperemos que se mantenga Claro que sí Porque recuerda Que también muchos niños Al cambiar el desarrollo Al cambiar Al desarrollarse Cambian su tonalidad de voz No, yo no creo Tiene una educación Súper Así que no creo En lo que es la voz Ella no creo que cambie Ah, ok Excelente entonces Ay, papá Vamos con placer Con ese tema Expediente plena Más allá Vamos con tratar Con un par de llamaditas Ya que estamos llegando A la parte final En especial del día de hoy Par de llamaditas Ay Rapidito Ay Que nos vamos Pabulosa Buenas Hola, ¿cómo están? Hola, hola Quiero mandarle un saludo Macano Y un besito Ajá Y también para ti Ajá Te quiero felicitar Por este programa Oye Y también quiero Mandarle un besito A Faster Para que Irving También está haciendo Un buen trabajo Y bueno Felicitarlos a todos Ustedes Ingeniería La verdad Gracias por Esas canciones tan lindas Que nos regalan Muchas gracias mi amor Muchas gracias Y también para ti Muchos besitos Dale Este más Un besito Para que me quiera Ok Venga Ay, a Faster De recogedor Voy a mandar un saludo A la gente Allá en Ciudad Radial Ahí Tito Terrorita Y los muchachos allá Que se encuentran En sintonía De igual forma Saludo a los manes Del hija Del Team Squad Dice por acá Jairo Fox Soberón Y Kevin Hasta Rayhan De parte de Ema Saludos Ema Te lo voy a decir Fabulosa Buenas Esto es para DJ Con respeto Y para ti Por la programación ¿Me entiendes? Entonces ahorita Sigue en sintonía El taxi Sin comentario Y toda la mañana Tratando lo calificada Y a toda la que entró La llamada Felizaciones Macano Cool Esto compita Respeto Bueno ya estás viendo Macano Que tu fanaticada Está contigo Te apoya De más o Babu Fragancia ¿Cómo está tu hermanito? Babu Le queda mal a la Babu Esa es como una costumbre Que la gente le queda mal a Babu Tienen que decirle así En hindú En hindú Tienen que decirle así Babu Babu pesa neige Meleko matzatao Aglemenekohana No mi hermano Llámame Llámame Yo cambié de teléfono Así que Por ahí te voy a estar llamando Yo tengo el tuyo Increíble Nadie se escapa de Babu Un excelente ser humano Un alma de Dios Tú sabes Babu está bien Él está bien Él está bien Siempre acá Me llamo Juli Un besote para Para Macano Y para ti Suerte para Macano En su carrera Y para Jennifer Stephanie Pasa El 20 de Chilibre La gente en general Tú sabes Todo Todo Colón Chilibre San Miguelito Tocumen Chorrera Capira Todas las provincias Que me han dado el apoyo Mi respeto Muchos saludos Saludos Hasta Chitre Dice por acá Territorio Fabulosa Es que increíble Increíble La música de Macano Para Macano Dice por acá Saludos para él Aparta de Claudia A ver Fabulosa Buenas Vamos a darle salud a Macano A toda la gente Que estuvo en sintonía Y no pudo localizar La llamada Bueno de verdad Gracias Un millón de gracias También quiero mandarle Mi respeto a Garimán A todo el equipo De Panamá Music A los artistas También a mis colegas Mi respeto Tú sabes Por el apoyo incondicional Y bueno Somos como una familia Es que más Somos nuestra Es nuestra segunda familia Cuando llegamos a Panamá Music Eso es lo bonito de esto Mi segundo papá Nayo Mi segunda mamá Natalia Menese La esposa Y por ahí Ya todos somos hermanos Todos somos hermanos Garimán La maravilla También Mi respeto La maravilla Si está en sintonía Diego Mati Toda la gente Que pertenece A Panamá Music Y la empresa Tú sabes Ya man Ese es bacano Por él Dado tu vuelta por aquí Por esta tarima imaginaria Espérate No puedo irme No puedo irme Sin despedirme De mi amigo también Calito Que está aquí En cabina Que la gente Como que Nos llama Te llaman a ti Y nos llaman a Calito Calito es el man De la enciclopedia Y Calito es el man Que tiene toda la enciclopedia Para que ustedes sepan Calito es el hombre Que tiene todos los discos Porque Risa no tiene Ni un disco Todo lo tiene Calito Hombre no 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 es que la gente No llama para saludar Sino que Hoy como que No han escuchado Que he estado hablando mucho Andamos sin audífone Ah eso es lo que pasa Y de todas formas La semana pasada Hubo un programa En donde estaba por acá El Bass Elian Y me suspendieron Así que por eso Que no hablé mucho Ah ya 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 No pero mi saludo Saludo Calito Gracias por este especial Porque tú sabes Que es el cargado Del especial Junto a Richard Mi respeto a todos los días De aquí De fabulosa No voy a mencionar nombre Porque a veces se me olvidan Y después se sienten uno Y me planchan Vamos a mordigo todos Así que ya tú sabes Gracias un beso A todas las chicas lindas De aquí de Panamá Las extranjeras También que están aquí Una última llamada Ahí así para adelante A ver Fabulosa Se cayó Bueno Sí, un besito para todas Y muchas gracias Por el apoyo Carabesí Vamos a repetir la canción Ahí